a ver este eduardo esto que lleva dices esta receta como un aderecito así para acompañarlo aquí es media crema media crema media crema y una de crema ácida si quieres una y una le echas poquito chimpote pero puro juguito chimpote un poquito de de este recopollo recopollo poquito nomás esto tiene ya todos los condimentos y la sal y lo que es lo que cambia el saborcito saborizante es un saborizante le da ese toque y guau en la torre están haciendo bastante esto es para un restaurante si le digo que normalmente cuando ya lo comes así yo creo que cuatro camarones es más que suficiente y tú lo vas a comprobar hasta que empieza a comer hasta el arroz podemos hacer poquito frijol estos y como a mí me gusta el pan pero no hay pan vamos a usar pan bimbo y esto me lo conseguiste poco es que aquí es difícil conseguir muchas cosas aquí si algo falta ya no la acción y es que es un señor que vende lo que vende más viene cada viene nada más los jueves y los sábados y los domingos y cuando aprovechamos de comprar porque el domingo hoy es domingo si él tiene mucha variedad cada semana surtido rico bueno una receta nueva que siempre es bueno aprender algo nuevo yo creo que el tiempo que agregas nomás es el pues ahora sí que pelar el camarón sacarle lo que es la avenida la avenida negra y abrirlos pero abrirlos a la mariposa que es por la parte de abajo por donde está dobladito no por el domingo sí 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 en esta posición no pareces con harina y la harina también debes de ponerle fosal pimienta para que ya salados este panko que lo venden en algunas maristerías pero no otra presentación muy poquito panko pero si hubiera un lugar donde puedan conseguir algo como de los chinos y eso me van a preguntar por panko y yo lo que le da el tipo restaurante el restaurante si tú fíjate que tienes nuestra atención porque vamos a copiarte esa receta verdad zanaida y lo vamos a vender a los turistas muchachos cada camarón este a cinco dólares el camarón ese se presta mucho para abrirlo por eso debe ser grande y grandote la paciencia a la gente de hacerlo en un mediano también es válido porque hay camarones es lo mismo sí pues el tamaño si sabe aprendiste la receta zanaida sí sí la sabes rápidamente a la grabación